El ocaso de las hipotecas fijas, la banca sube precios a marchas forzadas y solo tres ofertas bajan del 3% TAE. Ibercaja, BBVA y Evo Banco comercializan los intereses más baratos. Recuerda darle a like y suscribirte. Las hipotecas fijas baratas tocan a su fin. La oferta a precios competitivos se está desvaneciendo ante la subida de los tipos de interés y la incesante escalada del Euribor. Los bancos han cambiado totalmente de estrategia y prefieren conceder hipotecas variables para obtener mayores márgenes, de manera que están encareciendo los tipos fijos a marchas forzadas para desmotivar su contratación. Tanto es así, que el escaparate ha dado un vuelco en apenas días y ya solo tres entidades ofrecen hipotecas fijas por debajo del 3% TAE. Se acaba el tiempo para para conseguir una hipoteca fija a buen precio. Los bancos han disparado el precio de las hipotecas fijas en los últimos meses, aseguran desde el comparador financiero el Micas.com. La semana pasada, CaixaBank, el mayor banco español por volumen de activos, elevó su hipoteca fija por encima del 4%, mientras que en la banca el interés con vinculación supera ya el 5%. La evolución de los tipos está marcando el devenir del mercado hipotecario. El cambio a positivo del Euribor significa un nuevo paradigma para el sector y aquellas hipotecas fijas de alrededor del 1% que podían verse a principios de este año ya no es posible encontrarlas. Las ofertas fijas son cada vez menos interesantes para el nuevo hipotecado, asegura Ferran Fond, director de estudios de pisos.com, que añade que las entidades bancarias priorizan ahora y dan mejores condiciones en las hipotecas variables porque la situación es completamente diferente a la de comienzos de año, con unos tipos de interés ya del alrededor del 2%. En concreto, en estos momentos, Ibercaja, BBVA y Evo Banco comercializan las hipotecas fijas más baratas. Ibercaja cuenta con varias opciones en función del perfil del cliente, pero la más atractiva es la hipoteca fácil a tipo fijo al 2,52% TAE para importes desde 100.000 euros a cambio de domiciliar la nómina de los prestatarios por importe total de, al menos, 2.500 euros. También es necesario contratar un seguro de daños. Su otra propuesta a tipo fijo, la hipoteca Vamos, también ofrece un interés por debajo del 3%, del 2,95% TAE, pero la vinculación es más exigente. En BBVA, los tipos fijos bonificados se mantienen por debajo del 3% TAE, salvo en el plazo hasta 30 años, 3,06% TAE. El interés más bajo es del 2,81% TAE a 15 años, siempre que el cliente domicilie la nómina de mínimo 600 euros al mes si contrate un seguro de hogar y de protección de pagos. La solicitud y el proceso es digital. La entidad ha lanzado además el plan Invita a un Amigo Hipotecas, una promoción que permite al cliente conseguir 300 euros por cada amigo o familiar que se haga cliente de BBVA y en un plazo de 6 meses contrate una hipoteca. El padrino puede llevar hasta un máximo de 10 apadrinados que también recibirán 300 euros cada uno. Evo Banco ha encarecido recientemente su hipoteca fija, que ahora tiene un precio del 2,93% TAE a 25 años. Es necesario llevar los haberes superiores a 600 euros al mes y contratar un seguro de hogar y vida. Según un estudio de IAhorro publicado el pasado jueves, en los últimos cuatro meses los bancos han implementado grandes cambios en sus productos hipotecarios y los tipos fijos medios han crecido un 0,54%, mientras los variables han descendido un 0,17% de media. Así, las hipotecas fijas baratas, inferiores al 2%, son ya prácticamente imposibles de encontrar. Coinco ofrece el 3,08% TAE a 20 años sin contratar ningún producto adicional, pero la oferta es para nuevos clientes y solo para nuevas hipotecas que no necesiten avalistas ni otras garantías. En Open Bank, el interés fijo es del 3,10% TAE hasta 15 años cumpliendo condiciones de domiciliación de nómina, seguro de hogar y vida y contratación de los suministros de luz y gas con Repsol. En caso de financiar más de 150.000 euros, el tipo de interés se reduce el 0,10%. ImaginBank ha subido el interés un 1% de golpe, del 2,17% al 3,17% TAE. La única condición es domiciliar la nómina desde 1.200 euros al mes. Eso sí, hay que solicitar la hipoteca desde la aplicación y el proceso es 100% online. Banco Sabadell oferta una hipoteca fija con un interés del 3,45% TAE bonificado, domiciliando nómina y contratando seguro de hogar, vida y protección de pagos. La hipoteca fija bonificada de Banco Santander sitúa el TAE en el 3,49% cumpliendo condiciones, domiciliar la nómina de mínimo 600 euros, usar tarjetas, contratar algún seguro y aportar el certificado de eficiencia energética de la vivienda con categoría A o B. Investor, Banquinter ofrecen intereses muy similares, del 3,52% TAE y del 3,53% TAE a un plazo de 15 años. El neobanco únicamente exige ingresos, individual o conjuntamente, superiores a 4.000 euros al mes. Por su parte, en Banquinter es necesario tener ingresos recurrentes superiores a 2.500 euros al mes, contratar seguros de hogar y vida y realizar aportaciones al plan de pensiones. Por su parte, CaixaBank acaba de subir la hipoteca fija el 3,36% al 4,312% TAE con bonificación máxima, domiciliar nóminas de al menos 600 euros y 3 recibos, realizar compras con tarjetas, contratar seguro de hogar, de vida y servicio de alarma. A Banca supera el 5% TAE con la máxima vinculación. Inc., CaixaBank y Unicaja A Banco personalizan la hipoteca fija en función del perfil del cliente. En sus respectivas web hay simuladores en los que se pueden consultar cómo quedan los precios dependiendo de los importes y los plazos. Sergio Carvajal, responsable de hipotecas de rastreator, subraya que ante el alza de los tipos las entidades tienen cada vez más difícil poder ofrecer tipos competitivos. Matiza, no obstante, que este cambio de tendencia se trata de algo cíclico. Pese a todo, desde el Pmicash aseguran que aún hay bancos que ofrecen hipotecas fijas atractivas y contratar un préstamo de este tipo aún es una buena opción para los clientes que buscan estabilidad frente a la subida del Euribor. Eso sí, insisten en que conviene cerrar la contratación cuanto antes porque la previsión es que los bancos sigan encareciendo sus hipotecas fijas dado que el TSE va a continuar aumentando las tasas rectoras. En este contexto, un bróker hipotecario puede ayudar al cliente a conseguir antes la hipoteca, dado que solicita financiación a varios bancos a la vez y ahorra tiempo. Dado que la situación es muy volátil lo más aconsejable es que aquellas personas interesadas en un préstamo hipotecario pidan ayuda de asesores y expertos que puedan ayudarles en este momento vital, ya que hay muchas opciones en el mercado hipotecario y analizar la letra pequeña y saber qué conviene en cada caso es fundamental para no pagar de más, apunta Carvajal. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like y suscríbete. Gracias. Gracias.